Muy buenas noches amigos de Hotlar Sport, un gusto saludarlos, ha llegado su fin el primer juego de la serie de semifinal entre Diablos Rojos Femenil y Charos de Jalisco en la Liga Mexicana de Softball Femenil, Geradil Carrion permitió 4 hits, 3 carreras, 1 base por bolas y receptó 12 ponches y de ahí guió la victoria a Charos en este primero de la semifinal, 6 por 3 ante Diablos Rojos Femenil en el estadio de Béisbol de Ciudad Universitaria viviendo playoffs en el estadio de Béisbol de Ciudad Universitaria, en la vencer del juego Charos tomó la ventaja en Wild Pitch anotaba Robert, se ponían 1 por 0, después vino Sincillo de Quiroga, productor de 2 carreras se ponían 3 por 0 de nueva cuenta en la segunda Wild Pitch anotaba Sofía Ceballos 4 por 0, la picha de la abridora de Diablos Rojos Femenil fue Carla Telles no duró mucho en el montículo, vino ya Mercky Guevara en relevo, buen relevo pero al final de cuentas permitió carreras también ya la serpentina de Carrión no podía, tuvo maniatada la ofensiva Escarlata ya Cari Molina viene con cuadrangular productor de 2 carreras, se ponían 5 por 2, así que ya los ahí rompió el 0 vino una más pero prácticamente Carrión, ruta completa y así terminó este primero de la semifinal así que 6 por 3 a favor de Charos de Jalisco en la última entrada anotó igualmente cuadrangular solitario Sayas para parte de los Diablos Rojos pero ya no le alcanzó a la novena que dije, Denis Fuenmayor y de Chino Corvera se llevan en este primero de la serie un 6 por 3, 1 a 0 se pone la serie, así que figura el montículo que sin duda a lo largo de la temporada ha sido Gerardín Carrión y hoy no fue una excepción, mantuvo apagada la ofensiva Escarlata en este primero de la semifinal 6 por 3, Carrión brilló en el montículo y Charos se pone adelante en la serie 1 por 0 ante Diablos Rojos Femenil ¡Te voy a regalar tu sombrero de Charos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Boas, andas! ¡Gracias! Que el Kelvin es todo lo que ha sido la temporada regular para ti ¿Cómo ha sido trabajar y cómo te sientes de abrir la post temporada con victoria? Feliz, la verdad, había tenido la verdad una rachita medio mal ahí, estaba muy frustrada, pero pues ya, sé que mi equipo me respalda, entonces tengo toda la confianza. Por promedio de juegos, ¿cómo son 11 conches? ¿Cómo trabajas cada juego? ¿Cómo te vas mucho la concentración y pues, como lo dije, la confianza que le tengo a mi equipo, entonces me siento muy respaldada por ellas, entonces, eso. ¿Cuál tienes que poner la clave? La unión, la unión, la unión que tenemos, cada vez nos estamos uniendo muchísimo más, entonces yo pienso que es eso, es lo que nos está ayudando todavía más. ¿A último días, se quiere decir con los juegos, se vea brillado? Esperemos que sí, pero mi compañera también es muy buena, entonces ella también va a poder sacar el juego facilito también. Gracias.